Ya, ¿cómo estás Tere? Gracias por darnos el espacio. Soy Alcione y estamos aquí con una maestra en lo que es terapia con chacana, chacana floral se llama, ¿no? Bienvenida Tere, contamos, ¿qué es esto de la chacana? ¿Qué haces? Me juego. ¿Cómo es ese juego? Es un juego que nos ayuda a ubicarnos en cada momento de la vida que estamos viviendo y sintiendo algo. Es la chacana floral porque está en base a la Cruz del Sur que se llama chacana, ¿no? En realidad la chacana es la Cruz del Sur. Esta es la Cruz del Sur. La Cruz del Sur son las cuatro estrellitas que salen en el sudeste de nuestro horizonte y que todo el año nos está marcando todas las movidas para el mundo agrícola, piscícola. Y las personas que viven en sus trabajos de campo saben que cuando la estrella está en tal lugar hay que hacer tal cosa o cuando la estrella está en otro lugar hay que hacer tal otra. Y en realidad es un movimiento que nos da el tiempo de la vida, el tiempo vital, ¿no? Entonces tenemos un tiempo de esperar y contemplar que es el invierno en realidad para nosotros, digamos, entre comillas. Tenemos el tiempo de cosechar y agradecer la fertilidad que vendría a ser abril-mayo, ¿no? Que es la época más abundante. El tiempo de cuidar y madurar porque el maíz, por ejemplo, lo cosechas pero tiene que madurar y luego lo vas a estar deshaciendo para guardar para todo el año, etc. Entonces dejas madurar, dejas que llegue a su punto, ¿no? Después tienes el tiempo de compartir que es la época del carnaval, ¿no ves? En febrero, aquí. En febrero. Después tienes el tiempo de hacer. Si en el verano no haces, listo, todo el año quedaste ahí nomás. Es el tiempo de compartir y reconocer. Ese es el tiempo más bello porque es el tiempo de conexión con los ancestros. Wow. Y bueno, el tiempo de brotar que está por llegar ahora en la primavera. Brotar, florecer y despachar dolencias. Este momento, al igual que el otoño, es un tiempo de dejar ir todo lo que hemos acumulado. Ya. Normalmente los inviernos te hacen acumular. Entonces, otoño y primavera casi siempre son tiempos de alergias, de diarreas, de cositas así. Hoy es fin de fiesta y agosto, que es un tiempo de agradecimiento permanente y de siembra, ¿no? No puedes sembrar si no has agradecido, si no has tenido el respeto hacia los demás. Eso, entonces, esa crucecita del sur es la que nos ubica en qué tiempo estamos. Puede que las flores que saquemos de estas cositas, hoy día estamos por entrar a la primavera, pero no salen de otoño. No importa. Solamente es ubicarnos en qué tiempo estamos y qué tenemos que hacer. Ya. ¿Y cómo ha sido que has escogido esas flores? ¿Qué ha pasado para encontrarlas? Es como, uy, cada flor tiene una palabra fundante de las culturas vivas de nuestro territorio. Ya. Esas 17 palabras son las palabras que nos permiten vivir en comunidad. Todos las sabemos, todos las manejamos, todos las decimos, pero no les damos su sentido real por todo lo que pasa en la vida. Entonces, es recuperar esa palabra fundante, encontrar la flor exacta para eso y a partir de ello ir armando. La chacana con sus 17 celdas es la que siempre ha orientado la vida comunitaria de cada cultura que tenemos. Hay en las culturas del Chaco, hay en la chacana, hay en las culturas del Amazonas, está la chacana. O sea, eso es lo que existe. Y su interpretación cosmológica, digamos, o cosmogónica, como les gusta decir a los que saben de esto, es que en cada espacio de la chacana está la vitalidad de la comunidad. Y es lo mismo, en cada florcita está una fuerza energética que nos permite seguirnos ubicando con nuestro entorno. En realidad, si es que son 17 celdas y yo saco ahora unas cartas, tendría que sacar y tendría que ver si las 17 están bien o con que saque una o dos es suficiente. ¿Cómo funciona el tema? Mira, muchas veces todo depende de la energía con la que tú estás y que necesitas resolver. Entonces, muchas veces sacas esta y sacas aquella y te sale la misma flor, solo que es para adentro y para afuera. Ahí ya ni puedes dudar, ¿no? Es eso y punto. Muchas otras, sacas, sacas y no encuentras porque estás tan confundido y tu horizonte es tan grande que no puedes, no sabes qué hacer. Entonces, podemos empezar por sacar cinco y luego te vas a ir concretando y tu horizonte se va a ir aclarando. Ya, entonces depende de cada persona. Depende de cada persona. Depende de cada persona y en la medida de lo posible la que está ofreciendo las flores o el que está ofreciendo las flores es mejor que mudo como en retrato. Se trata de que cada persona se ubique en sí misma. ¿Puedo yo malinterpretar la vida del otro? ¿Por qué sé yo de las personas? Entonces, que cada uno vaya como encontrando su camino, su brújula, su horizonte, de eso nomás. Y la frecuencia con la que tienen que tomar, ¿cómo es? Eso es un concentrado de flores, ¿verdad? En realidad se tiene como cualquier trabajo de esencias florales o homeopatía. Que hay tintura madre, primera dilución y segunda dilución. La tintura madre es lo que hacemos en el día de, en el momento preciso, etcétera, etcétera. Esa tintura madre se diluye en una primera dilución, que son las esencias que se reparten por el mundo, ¿no? Y de esa tintura, de esa primera dilución, sale la segunda dilución, que es lo que luego vamos a tomar. Si es que queremos tomar en este sistema, si no quieres tomar, no tomas. Hay muchos mensajes que ya te pueden ayudar a ordenarte. Están los colores, están las mismas plantas, está la ubicación del tiempo, ¿no? Están los chakras. Entonces, son varias cosas que te pueden ayudar. ¿Cómo funciona ese tema de, qué haces cuando tomas eso que pasa en tu cuerpo? ¿Qué efecto tiene? Es muy simple. Como tomas debajo de la lengua, tenemos las glándulas sublinguales que en 10 minutos llevan la información a tu sistema sanguíneo y a tu sistema celular. Lo único que se hace al tomar ahí es destapar nuestra memoria celular. Entonces, va recomponiendo tu sistema celular y sanguíneo, porque es vital, y te va dando los datos que tú habías tenido que guardar por protección o por lo que fuese en la vida. Y te los va destapando de una manera bastante cariñosa y armónica. Son muy sutiles. Te puede avisar en sueños, cositas. Te puedes dar cuenta de repente después de tomar dos días de, ah, era esto que no lo tenía claro, ¿no? Te va cayendo la ficha porque se está reorganizando todo tu sistema vital. Lo que estoy entendiendo es que es como un rompecabezas que está desordenado y que esto viene y lo ordena. Es una brujulita que te dice no te pierdas, aquí está, por aquí, entonces el camino, como hemos llegado a esta casa. Sí. Wow. Ahora, este curso que vas a dar, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué van a aprender? Bueno, básicamente van a conocer que existen estas florcitas, la forma como funciona, digamos, de qué se trata, cómo son, de qué vienen, por qué estas flores, por qué la chacana, todo lo que estamos hablando. Y también si hay personas que están trabajando ya con otros sistemas florales y les interesa conocer este sistema, la forma como se trabaja, que es un poco diferente porque en realidad no es una terapia, es una apertura a la vida, ¿no? Y es irte reconociendo en todo lo que hace a tu vida comunitaria. Se ha maltratado mucho la palabra comunitario. Tú nos contabas de esto, ¿por qué la quishwara está aquí al medio? ¿Qué significa la quishwara? La quishwara es nuestra planta que ayuda a que fluya la comunicación en diversidad. Todas las culturas vivas hablan de complementariedad, de diversidad y básicamente de comunidad. La quishwara es la energía que permite que haya comunidad a pesar de la diversidad. La quishwara es el árbol donde te reúnes, debajo del cual te reúnes en el altiplano. En el chaco te reúnes debajo del algarrobo, aquí te reúnes debajo del molle. Pero la quishwara es la base de la diversidad en la nada. Eso es importante porque en la nada, nada misma, somos capaces de vivir en comunidad. ¿Tienes alguna pregunta? Quiero que nos cuentes cómo funciona una sesión o cuánto tienen que venir las personas con que vengan y se hagan una vez, no sé, ver el tema de las flores es suficiente o depende de la persona. Mira, depende de las personas. Pero para resolver tu momento es suficiente una vez, te ubicas, te tomas si quieres tomar, vas y visitas a las plantas si quieres visitarlas. Cuando uno se ubica ya no se pierde, ¿no? Entonces ya no necesitas más. Mi idea es que por favor no seamos dependientes de nada. Ya. Entonces, con eso te ubicaste. Por supuesto que pasado mañana puede pasar algo y cambia tu historia. Y quizás necesitas otra vez de otra florcita, ¿no? Son 17 flores y cada una ayuda en algo. Probablemente muchas veces tenemos necesidad de su compañía para podernos ubicar nuevamente. Tantas cosas pasan que nos desubicamos. Es eso. Ante cada momento de la vida que necesitamos volver a ubicarnos, buscamos a las flores como una manera de pasar ese tiempo, acompañarnos en silencio, en sí mismos y reorganizando nuestro sistema vital. Y la pregunta que siempre hago es, ¿qué crees que ha venido a enseñarnos la cuarentena? ¿Por qué nos ha pasado eso? Qué difícil pregunta. Yo pienso que ha debido enseñar algo, ¿no? Sobre todo a mirarse, ¿no? A saber que el otro existe y que hay un montón de elementos externos que nos pueden hacer tambalear. Cuán centrados estamos para poder responder a eso que nos va a alegrar de diferentes formas. Siempre nos van a mandar fuetillos. La cosa es, ¿en qué momento de nuestra vida estamos para responder a lo que nos llega? Y en realidad eso de estar centrados creo que es la base igual post-cuarentena, ¿no? Y sí, ahorita necesitamos una confianza tan grande en la vida para volver a sentir que no ha pasado nada, más que un bichito, un bichito universal que necesitábamos para, quién sabe, lo que buscarían los que lo inventaron, pero mi manera de ver es, por favor, volver a tu centro, ¿sí? Y yo que soy creyente absoluta de la vida comunitaria, de los intercambios, de la no depredación, etc. Pienso que este momento, ojalá, nos haya ayudado para saber que somos una comunidad, que nos necesitamos entre todos. Muchas gracias por tu tiempo, Tere, y espero que las personas que estén viendo esto puedan conocerla y asistir al curso que va a dar y aprender estas colores. Es que la chacana tiene tanta sabiduría, ¿no? El 17, ¿el 17 tiene algún significado especial? El 17 es un número que no se puede dividir, por eso es lo comunitario, ¿no? Pero el 1 más 7 es 8, y en nuestras culturas la base lógica es el 8, porque es la complementariedad del movimiento de los ciclos vitales. Entonces, todo lo pensamos casi siempre en 8. Por eso es el número también. Y bueno, la chacana, como es toda la explicación de las miradas de la vida de cada una de las culturas de los Andes, Chaco y Amazonas, tiene sus propios mensajes, ¿no? Según en qué esquinita está cada cosa, según si es el centro, tiene su vitalidad propia. O sea, cada uno de estos lugares tiene un significado. Exacto. Para este taller lo que estamos haciendo es mandarles en PDF este librito que hicimos para explicar todo el cuento de la chacana y las flores. Pero ya no hay el librito y pienso que ya no es necesario. Entonces está en PDF y se los vamos a pasar para, si quieren, profundizar, ¿no? En toda la historia de la chacana misma, lo van a tener. Ok. Muchas gracias, Tere. Bueno. Fantástico, Tere. Cada... Cada...